Maestro güero ¿Qué pasa chalanes? ¿Qué pasa maestro? ¿Qué pasa maestro? ¿Cómo estamos? Aquí haciendo pruebas ¿Pruebas? Sí, unas pruebas que nos mandaron nos pidieron un saque en un espejo y como no lo hemos hecho lo vamos a hacer unas pruebas a ver cómo sale. Un saque en un espejo Un saque en un espejo ¿Qué pasa saque? En ese momento Cel sintió el verdadero saque Oye ¿Dónde vas con eso? Bueno, estamos en pruebas Todavía no tenemos el producto terminado Todavía nos falta Pero mira que estamos tenemos que hacerlo despacio despacio sin prisa porque si no, no sale Acuérdense que rápido porque voy despacio ¿No comes? No, es el colmo Por favor, por favor Ya ahorita lo sacamos Ándale, que te muevas ya Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos No se preocupen Se nos rompe y tengo más espejos Ya en un rato, no se preocupen Ya apúrate porque si no se va a enojar aquí la secreta y la chancleta La secreta y la chancleta, vamos a ver Relájense por favor Relájense por favor Estábamos en un saque para espejo Vamos a hacer entonces un saque para espejo, un saque de quema El contacto para espejo Ah ya Este lo fuimos a quitar a la casa del cliente Entonces, ah ya se queda su baño y le quedó su contacto ahí Está su baño, está su contacto y nos pidió que llevara un espejo, de hecho estamos recubriendo toda la parte del lavabo de los dos lados y este es un costado Ah ya Ya recubrimos todo lo demás, nada más nos falta este detallito de contacto O sea, esta es tu plantilla que sacaste para... Esta es mi plantilla que saqué para el espejo Y aquí ya está marcadito Ya estábamos empezando hasta que nos vino a molestar las secres Pero ya se fue Oye, imagínate, me pongo en tus zapatos maestro Señora de la chancleta en la casa Llegas al trabajo, secretaria de la chancleta aquí y luego regresas a tu casa y señora de la chancleta ya No, pues pobre de ti maestro, de veras te compadezco Yo por eso soy soltero Viva los solteros Bueno, estábamos con que la plantilla, lo importante es la plantilla Y que no se confunda de cómo va su plantilla Sacar una plantilla del lugar donde la van a colocar Por ejemplo, yo aquí tengo la parte de... A ver dónde, ya nos perdimos Bueno, aquí estamos identificando cómo iba nuestra plantilla Esta es la parte de atrás, la pared Y esta es la parte de frente la que se va a ver ¿Por qué? Porque el espejo nada más tiene una cara Ah, oye, varia gente preguntó que el espejo de qué cara se corta ¿De la cara de la pintura o de la otra cara? Ah, de la cara de enfrente Donde tenemos el espejo, donde se ve el espejo Enséñalo maestro, enséñalo Aquí, aquí donde se ve el espejo Aquí, aquí Ah, ahí Por aquí cortamos porque del otro lado tenemos pintura No pasa nuestro cortavidro Ahí es donde está la plata No se raya Exactamente Por aquí no podemos rayar, no hace el corte Solamente por la parte de enfrente Así es Bueno Bueno Entonces estábamos Identificamos nuestro frente de nuestro espejo Este es el frente Lo cual que quiere decir Que va a ser la vista de nuestro espejo Sería así Sería así Pero Si marcamos aquí Pero maestro, ya va a ver, pero Marcamos aquí y marcamos por atrás igual Para que no nos confundamos Frente Y aquí queda por atrás Ahí está Tenemos la misma marca Debe de salir del otro lado igual Debe de salir igual De Pitágoras no miente Ahí debe de ser Ese Pitágoras A ver si no nos mintió Vamos a ver Bueno, aquí ya hicimos cuatro agujeritos Lo que vamos a hacer son cuatro agujeritos En cada esquina de nuestro rectángulo Entonces marca uno el rectángulo Y entonces debe hacer uno Cuatro perforaciones Cuatro perforaciones en el vidrio Y entonces vamos a hacer otra al centro Acuérdese que es con broca para cristal Que le decimos nosotros punta de flecha Punta de flecha La estamos haciendo con la de un cuarto Ah, con un cuarto Si hay varias medidas Puede ser cualquier otra Pero esta es buena Con esta, nada más Lo único que tenemos que hacer es perforar Hacer nuestra perforación Hay un video que ya tenemos Aburante agua Para que la gente sepa que Decimos como perforar el vidrio Para que si no saben Exactamente Ahí busquenle Aquí mira Mira a ver fíjate Aquí, aquí, aquí Aquí va a salir una etiqueta Que si le pican ahí Va a salir ese video Donde usted agujera el vidrio Como perforar el cristal Exacto De todas maneras aquí también Lo vamos a perforar igual Va a hacer lo mismo Agüita bastante agua Aquí con la grota Rápido pero despacio Ya tenemos nuestras cuatro perforaciones en las puntas Ya cuatro perforaciones Y estamos haciendo uno al centro ¿Para qué? Para tener más boquetes en nuestro cristal Que aparte de esto también Vamos a cortar en esta zona A ver Para liberar el espacio Ahorita nos vas a enseñar Ahorita vamos a ver Cómo se va a cortar por todos lados Pero nos sirve el centro Para liberar el espacio igual Y se salga más sencillo Y no se las quede mucho Eso es todo No se desponche Ya que pasó por el otro lado A la punta no pasemos toda la broca A la mitad nada más Y ya del otro lado le volvemos a dar Ahí está ahora está pasando todo Siempre muy importante el agua ¿Verdad Marcelo? El agua con estas brocas Si no se nos revienta O se ha hecho perder la broca Entonces miren ya está Uno, dos, tres, cuatro y cinco Cinco perforaciones Ok Me piden los Los del Los del Yuque Yo hable más alto Pero la señora me regaña Si yo hablo muy fuerte Dice que a quien le grito Dice que yo hable bajito Porque si le levanto la voz Sopatela Pero mira ahora Ahora que ya la gente vea todos los anuncios Y todo Ya te va a salir para comprar un micrófono Ah para ya no gritar Para que te escuches bien maestro Así que por favor Si le sale un anuncio Que ni sabemos como se le mueve ahí Pero si le sale un anuncio Que lo vean completito ¿Verdad maestro? Si veanlo completito Échenos la mano ahí tantito Bueno ahí tenemos las preparaciones Vamos a hacer el corte Bueno y entonces ¡Ay! ¡Eh! Ya salió otra vez ¿Qué pasó? Todo bien Ya está Ya está Ya casi está Ya está Diga la gente Que ya está Que ya estamos saliendo para allá Ya en el camino A medio paso Le digo que se me ponche una llanta Y hago más tiempo Pero ya casi está Ya ahí va Ya mero Podemos Bueno Bueno Estamos en Tantito diésel aquí Bueno Bastantito diésel Que quede remojado Maestro no te pongas nervioso ¿Dónde te va mejor? ¿Aquí o en la casa? Yo creo que aquí Porque sale menos esta señora Yo te la tengo encima todo el rasgo Bueno vamos a ver Vamos a hacer Todos los cortes de una vez El primer corte Ahí está Hacemos otro corte de aquí De jalón así todos ¿No? Sí de jalón Es la unión de todos los huecos Vamos a hacer nuestro cuadro Ok El otro También por ahí está el vidrio De cómo cortar vidrio Ah sí Seis maneras de cortar vidrio También miren por aquí Por aquí se los dejo Y luego la cruz ¿Verdad maestro? Luego la crucecita Al centro Ajá Hay una tachita Una tachita Otro Otro Tenemos esto Bueno no lo pusimos muy al centro Oye maestro Y esa es la única manera De cortar el Con sierra también ¿Verdad? Con sierra también Y si no está el CNC ¿Así le dicen? El CNC Pero este pues ya es otro mundo Ya es otro mundo Este ya nada más le teclea a la computadora Y le hace el golpe Bueno pero aquí es para Para que todo el mundo lo podamos hacer Lo puede hacer en su casita A ver ¿Qué prosigue maestro? Empezamos a abrir los cortes Por la parte de abajo Empezamos a golpear Ahí vemos como se va abriendo Ahí vemos como se va abriendo Ahí vemos como se va abriendo Y dañemos menos el espejo Ahí está Vamos a darle otra golpiza Bueno pues a ver Vamos a echar la mano tantito aquí Hay que seguirle dando un poquito A ver entonces dijo el maestro que despacito A ver entonces dijo el maestro que despacito Me salió un pelito maestro Me salió un pelito No chalán ya se fue Perdón maestro Ay chalán Era despacito Yo le estaba haciendo aquí despacito Mira aquí estaba yo Ahí Y en eso pum Y que se va Salió Pues ni modo vamos a tener que hacer otro Espero que la secretaria no se suma otra vez Perdón este Ay es que así se Así se aprende Así se aprende Se aprende poco 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 Disculpe el maestro pero Era más despacito Era más despacito Es que yo Yo no tengo mucha paciencia pero Ya ya la próxima Bueno pero Lo terminamos este no Para que vean Vamos a terminarlo a ver como queda Dale Ya estoy re apeinado con usted No falta nada Y pues bueno chalán es aquí aprovechando este momento y este desliz Este Pues cuando pase algo así los pongan a hacer algún detalle o algo y rayen el aluminio Rayen un espejo o rompan algo pues díganle a la persona que los puso a hacerlo y ya no pasa nada Le voy a explicar como hacerlo bien de otra manera Perdón maestro Porque así nos pasa a todos Perdón maestro Así me pasó también cuando yo empezaba igual lo mismo Y bueno ya le damos su limpiadita nada más y ya vemos que así es como nos debería de quedar Como nos debería de quedar pero Perdón maestro Pero sin este pelo Ya me está usted regañando No pero ya luego lo arreglamos Bueno Aquí lo único que tenemos que hacer es pasarle nuestra Quitafilo o nuestra piedra lengua de vaca Una lijita lo que sea y ya le quitamos todo esto Las conchas que logramos apreciar que se nos fueron alrededor lo va a cubrir nuestro contacto Si por eso se hace el cerquecito más chico El cerque se hace un poco más grande Bueno la parte interior de la parte del contacto Y ahí ya nos cubre totalmente todo Y ahí ya quedaría Ya queda todo tapado Y ya la señora de la chacleta puede conectar su secadora Conectar su secadora o tu celular Porque luego estará hasta dos horas allá con el teléfono Y se le descarga Saluda a tu señora de la chacleta Ahí está ya está conectado a nuestro taladro ¿Verdad? Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Perdón maestro No pasa nada Ahorita nos aventamos otro Que bueno que no fue en un espejo este Que era para entregar Que era para entregar Bueno este sí pero ahorita le avanzamos en otro Consejo del día Yo lo voy a decir Que si al chalán lo voy a poner a hacer algo así primero Como prueba así como el maestro conmigo Y de algo pequeñito Mejor que de algo pequeñito Por si la cajetean Que no pase nada No pasa nada De todas maneras a todos nos pasó Mejor cazador se le va la liebre Mejor cazador se le va la liebre Oiga maestro una pregunta Este pelo para que la gente sepa cómo 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 se corre Porque Así en saques cuadrados cómo Se va corriendo con el calor O a veces con el frío Cambio de temperatura Solamente con la presión De hecho si usted se da cuenta Le hace presión Y va creciendo Se mueve Mira así Se mueve Como que agarra vida Ah ya mira Ahí se mueve Va creciendo Va creciendo Va creciendo El consejo del día es Si usted lo hizo Y la regó Le salió un pelito Porque muchas veces no sale este pelo Muy grande Sale aquí pequeñito Y dice uno lo cubre nuestro contacto y todo Pero sale más caro ir a colocarlo así Tratando de ocultar el detalle Y que después se le rompa al cliente Irlo a despegar Llevarlo otra vez ¿Cómo lo probarían? Queda mal con él ¿Eh? ¿Cómo lo probarían? Para ver si funcionó ¿No? Bueno pues no vamos a hacerle presión Pero este por ejemplo ya no está Ya no sirve Ya vemos Ahí se va Ahí se va Ahí se va No pues ya valió Este ya no nos sirve Pero era la prueba Acuérdese que era la prueba Esta vamos a hacer el real Bueno maestro Este Ya después lo enseñamos a hacer con la sierra ¿Va? Con la sierra es un poco más fácil Es la misma 4 perforaciones Ya nada más la sierra le da el espacio Y cae el pedazo de vidrio Eso ¿A dónde vamos maestro? Vámonos a la sección de consejos No consejos ya lo dio Vámonos por los saluditos Vámonos Vámonos Ey espérame 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 Ah si Me estaba olvidando Denle like a nuestro A nuestro video Veanlo Recomiendenlo Suscríbase es gratis ¿Por dónde? Si suscribes maestro otra vez Creo que por aquí aparece el botoncito Es por aquí abajito Ustedes suscríbase Bueno por acá O por acá O por acá Por ahí debe de aparecer Ustedes búsquelo y denle Es gratis Es gratis ¿Va? Anímense con nosotros Y también en Facebook que nos sigan Como lo que callamos los vidrieros Con los memes también Igual para que nos pongan por ahí Andale Vámonos Baho Caliente Vamos a ver Set Custom Quit